El PFA Especial de Ayuda a Domicilio ha concluido. Durante cinco meses, cerca de 80 mayores han recibido una atención personalizada por parte de las auxiliares de ayuda a domicilio. La atención ha consistido en una ayuda a los usuarios en las tareas del día a día, así como potenciar su participación en las distintas propuestas que se han desarrollado durante este periodo, tales como la gerontogimnasia, talleres de recuperación de la memoria, psicomotricidad y las salidas que se han organizado desde la dirección para promover la socialización de los mayores, como un viaje cultural a Granada o la celebración de la fiesta de la primavera. Siempre se quedan con el sabor y dulce, es muy poco tiempo porque es verdad que tienen muchas necesidades. Entonces el apoyo que se presta con las auxiliares es fundamental, ya no solo para el propio usuario sino como apoyo a la familia, al cuidador. En el acto de clausura que se celebró con un desayuno en el Salón de Actos de Loal, la alcaldesa Concepción Ramírez aseguró que el Ayuntamiento va a seguir apostando por el PFA Especial, ya que dicho programa mejora la calidad de vida de las personas mayores. Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Juan Francisco Arenas, destacó que el PFA Especial da respuesta a las necesidades de un grupo de población que no está cubierta con la ley de dependencia, pero que necesita de un apoyo. Lo que se pretende es facilitar la vida de esas personas mayores que no tienen otros recursos y que la Administración Pública de esta manera cubre ese vacío que hay entre la situación de dependencia real y el reconocimiento administrativo de la misma. El Ayuntamiento ya ha solicitado un nuevo PFA Especial que se pondrá en marcha después del verano.